En el fútbol la mayor parte del tiempo lo que todos vemos en un partido son goles, regates y atajadas impresionantes, pero a pesar de la gran habilidad de juego de varios futbolistas los momentos cómicos tampoco pueden faltar en este deporte. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos de risa en el fútbol. Veremos una recopilación de los fallos y caídas más graciosas y divertidas vividas en el deporte más popular del mundo que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar esta jugada es un resumen perfecto de la accidentada temporada que le está tocando vivir al Chelsea, un conjunto de fallos graves de sus jugadores que derivan en un golazo por parte del centro delantero del Newcastle. Con errores así, es imposible aspirar a algo en una liga tan competitiva como lo es la Premier League, considerada actualmente la liga más competitiva del mundo. Luego del golazo convertido por su compañero en tener la emoción y la dejó salir con un pelotazo que fue parar directamente al poste del arco, rebotando en el mismo e impactando por las cámaras y que este jugador no pudo disimular a pesar de intentarlo en medio del festejo junto a sus compañeros. En el afán por evitar el tiro de esquina mediante un pase de tacón, Kyle Walker terminó perjudicando a su equipo ya que el balón quedó en poder de su rival, que rápidamente habilitó a su compañero con el pase y le permitió definir con un fuerte remate. El descontento y la frustración del lateral del Manchester City no se hizo esperar, resatando su enojo contra el cártel publicitario. Y por si no quedaba claro, no siempre el hecho de evitar el tiro de esquina es la mejor opción. Lo vemos nuevamente aquí, cuando este portero se lanza para evitarlo pero el mal estado del campo de juego le jugó una mala pasada dejando el balón en los pies del delantero rival, que tan solo debe asistir a la entrada de su compañero que define fácilmente desde el suelo, marcando un gol servido en bandeja de plata por el adversario. Luego de que el potente remate impacte en el arguero, la caída de ese balón era como un meteorito llegando al área, complicando de sobremanera al portero que en el afán de despejarlo para evitar el mal mayor, terminó introduciéndolo en su propia portería gracias a un toque de balón que preferiría haber evitado. Esta salida en falso por parte del guardameta del Manchester United dejó el esférico en los pies del delantero del Galatasaray, que se preparaba para resolver la jugada cuando fue arrollado por el brasileño Casemiro, que prefirió eso antes de un posible gol en contra de su equipo. El árbitro no dudó en marcar penalti, pero Marco Icardi falló la pena máxima dejando aquel error del arquero en una simple anécdota. Luego del partido, Christopher Uncuncu quería tomarse una selfie con el teléfono que le habían prestado. El problema era que el francés no lograba encontrar la cámara del dispositivo. Afortunadamente ahí se encontraba una de las ayudantes que le indicó al jugador que tenía el celular al revés. Finalmente Uncuncu pudo tomarse la ansiada foto. El desborde de este futbolista del Everton derivó en un centro apurado que debería haber quedado en la nada, pero el balón terminó pasando entre las piernas de David De Gea que no pudo hacer nada para arreglar su error, ya que el centro delantero llegó justo a tiempo para terminar de empujar el esférico y celebrar el fatídico tanto para el cual el portero del Manchester United cumplió un rol fundamental. Luego de que su compañero le bajara el balón de cabeza y lo dejara de cara al arco, Erling Haaland tan solo debía empujarlo para marcar un gol que parecía cantado, pero el noruego impactó el balón tan por debajo del mismo que terminó mandándolo a las nubes y perdiendo la oportunidad de adelantar a los citizens, por lo que ni sus compañeros ni el mismísimo guardiola podían creer lo que acababa de suceder. Todos sabemos de la inteligencia que posee James Madison dentro de la cancha a la hora de jugar este deporte, pero en esta situación digamos que esa condición no quedó muy en manifiesto al intentar beber agua de una botella con el pico al revés. Menos mal que se dio cuenta a tiempo. En el Mundial de Qatar 2022, concretamente en el partido ante la selección de Croacia, Romelu Lukaku tuvo una de las peores actuaciones que se le recuerdan dentro de una cancha de fútbol, y es que el 9 de la selección de Bélgica falló 3 goles cantados debajo del arco, que le habrían dado la posibilidad a su seleccionado de avanzar de fase, en lo que sería el último certamen mundialista de la mayoría de los jugadores de su generación dorada. Una tarde para el olvido en la carrera del goleador, sin duda alguna. En el enfrentamiento ante este lateral, el brasileño Anthony utilizó todos los amagues que pudo con su cuerpo para intentar confundir al marcador, pero este jamás dudó o ni siquiera un segundo a pesar de eso. El extremo del United continuó intentando, pero un mínimo error de su parte fue suficiente para que le terminaran arrebatando el esférico. Ante la selección de España, este defensor convertiría un terrible error al desviar el pase mandado el balón hacia la propia portería. En lo que parecía asunto apareció Álvaro Morata para darle el empujón final a ese balón. Todo parecía alegría para los españoles hasta que el árbitro fue a revisar la jugada en el bar y terminó pitando offside por ese toque final del centro delantero español, una decisión de un segundo que invalidó un gol prácticamente hecho. El enojo de este portero al terminar el primer tiempo era evidente, pero que el balón golpeara en su cabeza tras rebotar en el suelo no lo ayudó demasiado a aumentar el impacto de su enfado. Esta futbolista estaba a punto de quedar en ridículo al intentar beber agua de una botella que estaba al revés. Por suerte ahí estaba su compañera para corregirla en el momento preciso. El francés Kingsley Coman aprovechó su gran velocidad para sacarle una luz de ventaja a su marcador y posteriormente regatear con facilidad al portero. El problema vino después ya que cuando estaba a punto de definir terminó tropezándose y cayendo al suelo, desperdiciando una chance única de gol de la forma menos esperada. Con la camiseta del Galatasaray, Mauro Icardi se está hinchando a goles temporada tras temporada, pero en este caso fue la excepción ya que su compañero le cedió el balón desde el punto penalti, pero el argentino falló una ocasión clarísima con la que podía haber adelantado a su equipo, sin dudas algo inexplicable para un goleador de su nivel. El repentino ataque de habilidad de este delantero con la intención de sobrepasar al último defensor que lo marcaba, no terminó ayudándolo mucho, ya que terminó cayéndose al suelo perdiendo el balón y quedando en ridículo ante miles de aficionados. El débil disparo de este futbolista del FC Barcelona debería haber llegado tranquilamente a las manos del guardameta rival, pero la misma se terminó complicando demasiado al dejar pasar el balón entre sus piernas, permitiendo el gol del equipo culé. Indudablemente un fallo tremendo en una jugada que no parecía significar demasiado peligro. Como hemos visto antes, existen partidos en los cuales Lukaku simplemente no puede encontrar sensaciones. Así le ocurrió esta vez con la camiseta del Inter de Milán, primeramente evitando el posible gol de su equipo al bloquear involuntariamente el cabezazo de su compañero. Minutos más tarde deja pasar una oportunidad de oro para marcar, al fallar un gol debajo del arco. Con todo el tiempo y el espacio del mundo. Cuando el portero de Dortmund, George Cobble, salía para despejar el tiro, jamás esperó fallar de la forma en que lo hizo, un error garrafal que le permitiría el pase del balón, el cual se dirigía de forma irremediable hacia su arco, nada más y nada menos que ante el Bayern Múnich, su clásico rival. En la Serie A italiana, luego de esta excelente atajada del portero, su compañero quiso alcanzar el balón con el pecho, pero solo terminó perjudicando al de los guantes, que no pudo incorporarse a tiempo para detener ese gol en propia puerta. En la férrea disputa por el balón cercano a la línea de saque lateral, el futbolista de anaranjado tuvo la brillante idea de tomar la pierna de su adversario y moverla para tocar el balón, consiguiendo así un saque de banda a su favor. El árbitro no se percató de lo sucedido a pesar de los reclamos, por lo que podemos concluir que el plan le salió genuinamente bien. En el fútbol femenino, esta jugadora marcó un verdadero golazo desde el punto de penalti, clavando el balón en una zona donde fue imposible de detener para el portero. Su festejo no quedó atrás, ya que fingió una lesión en el posterior de su muslo para finalmente cerrar su actuación, con un baile que dejó a todos más tranquilos. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza, el cual seguramente jamás esperó. En este encuentro entre Porto e Inter de Milán, la disputa por el balón entre Drumface y su rival se tornó bastante friccionada. Tanto es así que el defensor neerlandés terminó bajándole el short al jugador del equipo portugués desde el suelo, en una insólita acción que desataría un insistente reclamo por tarjeta amarilla, y no era para menos. Todos sabemos que Kylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la atajada del portero, y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse. Una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador, que el astro francés sin dudas habrá lamentado. Al momento de ejecutar este tiro de esquina, Trent Alexander-Arnold quiso acomodar su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron un beso un tanto extraño entre ellos, sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de Lyon ejecutaría un penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guardameta Gunner simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo, perdiendo de vista al otro delantero que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Este intento de penalti a Lopanenka salió terriblemente mal, y es que el futbolista no pudo picar el balón con la potencia deseada, y él mismo terminó llegando lentamente hacia el arco dándole al portero la posibilidad de reaccionar y detenerlo, en una oportunidad claramente desperdiciada que ni sus compañeros ni el cuerpo técnico se tomarían para nada bien en los compases finales del encuentro. Luego de desprenderse de la marca y recibir el pase con ventaja, Fernando Torres regateó al portero con toda su calidad y quedó con el arco libre para definir a placer. Desafortunadamente el goleador español terminó mandando su tiro por la línea de fondo y desperdiciando una oportunidad única de gol. Los intentos de intimidación de parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales, ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando hacer. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund fue sin dudas muy fuerte, y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podía salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala, golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. Mientras sonaba el himno de su país en pleno campeonato juvenil, este futbolista no pudo contener la risa cuando la cámara se detuvo enfrente de él, en un primer plano que lo dejó completamente expuesto. Incluso se puede ver cómo hizo todo lo posible para evitar que la sonrisa fuera aún mayor. El portero del Borussia Dortmund Goebbels tuvo toda la intención de despejar el balón lo más lejos posible, pero la pifia que cometió le terminaría saliendo demasiado cara debido a que el balón quedó a disposición de su rival y entrando directamente hacia su portería, en un fallo que le costaría caro a su equipo. Este envío largo toma desprevenida toda la defensa del equipo para evitar que el delantero tomara posesión del esférico en una zona muy peligrosa. Al portero no le quedó otra alternativa que apoderarse del balón con un salto, a pesar de que se encontraba fuera del área. Cuando el árbitro se acerca al de los guantes ya sabe lo que va a suceder y marcha camino a los vestuarios mientras le muestra la tarjeta roja. En este partido ante el Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crutch, haría algo parecido al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Shech, demostrando mucha astucia a este histórico delantero de la Premier League. Cuando este centro delantero se las arregla para zafarse de la marca y sacar el tiro, la jugada podría haber terminado en gol de no ser por la épica intervención del defensor, que colocó su brazo para tapar el tiro cual si fuera un portero. El árbitro no dudó en presenciar esta situación y le mostró la tarjeta roja, expulsándolo del encuentro. Para su fortuna el penal sería ejecutado y fallado al impactar el balón en el arguero. Todos saben que Alisson Becker y Virgil van Zijk son los mejores porteros y defensas en el mundo respectivamente. Sin embargo, en este encuentro ante el Arsenal, los encargados de defender el arco de Liverpool no lograron entenderse y le dejaron el esférico a su disposición al delantero para marcar un gol prácticamente regalado. En este partido internacional de selecciones, el disparo del futbolista portugués desde fuera del área no parecía llevar demasiada fuerza ni peligro, pero se le complicó demasiado al guardameta el detenerlo, ya que rebotó su cuerpo y terminó ingresando hacia su propia valla. En este partido de las divisiones formativas del Bayern Múnich, el delantero del equipo bávaro logró pasar al portero y quedarse de frente al arco para definir a placer, pero terminó confiándose más de la cuenta y en vez de culminar la jugada, le dio tiempo al defensor de barrerse y desviar el esférico cuando este estaba a punto de atravesar la línea de gol. Este defensor de la Juventus recibió un comprometedor pase de su portero, y al tener encima la presencia del delantero intentó devolvérsela al de los guantes con tanta mala suerte de que el tiro le salió desviado y se dirigió directamente hacia el arco vacío, convirtiendo un gol en propia puerta de esos que duelen mucho. Cuando este balón se dirigía peligrosamente hacia dentro del arco, este defensor decidió dejar la vida para evitar el gol, lanzándose hacia el balón sin importarle nada y deslizándose hasta golpear el poste de una forma muy poco agradable. Pobre jugador, esperemos que se encuentre bien. Este portero hizo todo bien al momento de atajar el remate potente que le habían enviado. El rebote le cayó a su defensor, quien en el intento de mandar el balón a córner, terminó metiéndolo dentro de su propia portería de una forma tremendamente increíble. En la Bundesliga alemana, la despreocupación de este portero al realizar el saque de meta le jugó una muy mala pasada debido a que le dejó el balón en los pies al delantero rival, quien al asegurarse de que la jugada era válida activó el ataque y convirtió el gol con mucha calidad, un regalo prácticamente caído del cielo que no se podía desaprovechar. En este ataque de Liverpool el charrua Darwin Núñez se marcó una jugada soberbia digna del tremendo delantero que es, pero la definición le falló por muy poco al estrellar su tiro contra el poste. El uruguayo comenzó a lamentarse y perdió de vista el hecho de que la jugada continuaba y su compañero logró apoderarse del balón y marcar el gol. Yaya Toure tenía una pegada magnífica, pero en esta jugada quien le tocó sufrirla no fue al portero sino a una pobre niña que se encontraba detrás del arco mirando al partido. Sin dudas no debe ser nada agradable recibir un disparo así en el rostro. En este clásico entre PSG y Olympique de Marsella, Kylian Mbappé se toma el tiempo de bromear al hacerle creer a su marcador que correría al espacio para recibir un pase, provocando la inmediata reacción de su adversario. El crack francés no puede contener la risa luego de observar que se haya salido con la suya. El extremo del Nantes logró deshacerse de la marca a fuerza de velocidad, pero en el momento en el que envió el pase para que su compañero tan solo la empuje y marque el gol, el mismo terminó fallando y desperdiciando una chance única servida en bandeja de plata. Luego de presionar de forma excelente al portero, este jugador se quedó con la posesión del balón y el arco completamente vacío para definir a placer, pero echó a la basura tanto esfuerzo al rematar desviado y mandar su balón hacia la línea de fondo. Pocas veces logrará tener una oportunidad tan clara de marcar en un partido sin lugar a dudas. El brasileño Anthony en sus años en Ajax patentó esta particular jugada al recibir el balón en sus pies y girar sobre su propio eje. Ahora en su nuevo fichaje por el Manchester United del extremo no dudó en demostrar su habilidad delante de su gente, para arrancar aplausos desde las gradas. Este joven aficionado saltó al campo de juego en el medio tiempo para aceptar un desafío impuesto por la organización a cambio de un premio. Debía patear el balón y dejarlo exactamente en el malchón que marca la mitad del campo de juego. El muchacho así lo hizo y vaya que acertó, logrando colocar el esférico en el lugar deseado. En este partido del Ajax ocurrió algo insólito por parte del brasileño Anthony, quien antes de que el balón se marchara por la línea de fondo, le dio una patada al mismo con la intención de generar un rebote en el adversario. Seguidamente se dejó caer al suelo simulando una inexistente lesión, la cual podemos comprobar cuando se incorpora y un compañero solo vuelve a lanzar hacia el suelo, realizando una seguidilla de acciones insólitas que culminan con la segunda amarilla y posterior expulsión del partido para el extremo del equipo neerlandés. El remate de este futbolista ante Leverton llevaba una dirección fenomenal que no habría terminado en gol de no ser por la desafortunada intervención del guardameta Jordan Pierpont, a quien le termina golpeando el balón luego del rebote en el poste derecho del arco. Indudablemente el guardameta de la selección inglesa gozó de mala suerte en esta ocasión y vemos que no tarda en lamentarse. En este entrenamiento del Barcelona, este futbolista pateó el balón directamente hacia el aro de básquet, que por alguna razón se encontraba en el campo de juego. Grande fue la sorpresa de todos al observar que logró encestar el esférico con una sublime calidad, demostrando tener todo un francotirador en esos botines. Cuando esta futbolista se marchaba en la contra con el balón dominado, la portera del equipo rival estuvo atenta e intentó cubrir el mayor espacio posible, pero hubo un pequeño problema y es que perdió de vista su portería detrás de ella y le dejó el gol servido en bandeja de plata a la delantera, que tan solo tuvo que apuntar al segundo poste para adelantar a su equipo en el marcador. En este córner cerrado la salida del portero llevó a que el mismo despeje el balón con su puño, pero en la repetición podemos ver claramente cómo se encuentra cara a cara con el rival, quedando en una posición demasiado cercana que llevaría a sospechar a más de uno. Las caras extrañas de Joao Cancelo tras haber descontado en el partido para su equipo nos hacen soltar la risa, pues en la entrevista posterior al encuentro nos deja este épico momento extracancha bastante divertido. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, el portero decide desafiar a Bukayo Saka, señalándole hacia dónde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero quien se lanza hacia el lado opuesto. En este encuentro de Europa League, el centro perfecto es la cabeza de Henry Ciri, quien se elevó por los aires para impactar el balón, pero desafortunadamente para el United él mismo se desvió en el cuerpo de Maguire, que terminó descolocando al portero de los Red Devils, quien no gozó de mucha fortuna en esta ocasión. En esta jugada de ataque, el futbolista de Blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso la jugada vuelve al área y un centro raso es muy bien aprovechado por este jugador para simplemente empujar el balón y marcar el gol que adelantaría a su equipo en el marcador. Este centro cerrado había superado al arquero y el delantero vio la oportunidad ante sus ojos de adelantar a su equipo en el marcador. Como no llegó con su cabeza, terminó empujando el balón con su mano derecha para meterlo dentro de la portería. El árbitro por algún motivo no se percató de tan alevosa acción y terminó convalidando el gol para sorpresa de todos en el estadio. Todos sabemos que el belga Romelu Lukaku es un jugador implacable, pero en esta ocasión le tocó evitar el gol de su compañero Alexis Sánchez al interponerse en el camino del esférico cuando este se dirigía hacia el arco. Sin dudas este futbolista preferiría haber estado en cualquier otro lugar excepto ahí, en ese preciso momento. Cuando el futbolista de rojo y blanco se marchaba a toda velocidad para la contra, su marcador no le quiso dejar las cosas tan fáciles y lo tomó de la camiseta para no dejarlo avanzar, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Sin duda alguna, el atacante no se lo tomó para nada bien y reaccionó de la peor manera. Al marcharse en la contra, este jugador tenía todo el campo libre para desplegar su velocidad, pero rápidamente uno de los defensas rivales se colgó de él para no dejarlo avanzar en una falta táctica de lo más llamativa que es castigada con la debida tarjeta amarilla. Este centro al área rival creó muchísimo peligro por parte de Liverpool, pero luego de que salaba a bajar el balón, Darwin Núñez lo envió a las gradas con un remate bastante olvidable, encontrándose el arco vacío y desprotegido. Los comienzos del uruguayo en aquel equipo inglés no fueron nada fáciles y la frustración de Klopp, su entrenador, rápidamente se hizo notar. Al recibir este pase por parte de uno de los defensores, Robert Sánchez, el portero español del Brinkton se complicó con el balón en sus pies y terminó perdiendo gracias a la presión ejercida por Harry Kane. Afortunadamente para el de los guantes, la definición del delantero del Tottenham fue defectuosa, lo que le permitió salvarse de un blooper que sus aficionados difícilmente le habrían perdonado. Mientras este futbolista llevaba el balón en campo rival, decide enviar un pase hacia uno de los laterales del campo de juego, confundiendo a uno de sus compañeros con el trabajador del estadio que pasaba por ahí debido al parecido de la camiseta con el abrigo del trabajador. En este penalti, al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente y logra detener el disparo, pero como esto no es legal, el árbitro pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad, el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que se vuelve a adelantar, el árbitro así lo percibe y lo obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva. Esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto, mientras que el guardameta simplemente no terminaría de creer lo que acababa de ocurrir. Luego de convertir este gran gol para la Real Sociedad, defendiendo de maravilla el primer palo, el atacante japonés Takifu Sakubo realizó una celebración muy particular, simulando una lesión en el posterior de su muslo derecho para finalmente acabar con un baile muy innovador que desataría el festejo de todos sus compañeros. En este encuentro de selecciones, el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala suerte terminó metiendo el balón dentro de su propia portería, marcando un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar y que dejó con los ánimos por el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. En este encuentro de la Premier League, el extremo del Southampton llevó el balón hacia el lado de su pierna inhábil, por lo que no le quedó más alternativa que intentar una Ramona para poder centrar el balón. Desafortunadamente, todo terminó en una acción para el olvido, en la que no se logró nada más que mandar el balón por la línea de fondo. Al parecer Kyle Walker no estaba muy concentrado a la hora de realizar el saque de banda, ya que casi saca una cabeza a su compañero que se acercaba a pedir el balón, que al final terminó cayendo en los pies de un jugador rival. El golazo convertido por este jugador luego del perfecto centro ameritaba un festejo a la altura de semejante gesto técnico, y así lo fue, con un baile que siguieron sus compañeros y desató las risas y el reconocimiento por parte del satisfecho entrenador. Al disputarse este balón dividido, delantero y portero protagonizaron un cruce que terminó en saque de banda para el equipo de rojo, pero el de los guantes fue muy inteligente y decidió meter otro balón dentro del terreno de juego para que el partido no pudiera reanudarse, mientras él no estuviera en posición. Una acción eficaz pero que no cayó para nada bien al atacante, quien lanzó un pelotazo hacia el portero en muestra de su enojo por lo sucedido. No estamos seguros si es que la tarjeta roja que verán a continuación fue merecida, eso júzguenlo ustedes. Lo cierto es que Rafael Leo intentó ensayar a una chilena en una posición justa, pero terminó impactando la cara de un defensor en vez del balón. El golpe fue fuerte y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al extremo del Milan, quien a regañadientes abandonó el campo de juego. La definición impicada de este futbolista por encima del portero fue simplemente maravillosa y merecía terminar en gol, pero no pudo ser debido al efecto que llevaba, que hizo que el esférico rebotara en la línea y se fuera hacia un costado de la portería. Durante los festejos de este equipo por el buen resultado, junto a su gente, las gradas no soportaron los incesantes saltos de los aficionados y terminaron cayendo. El miedo se apoderó por un segundo de los jugadores, quienes inmediatamente continuaron festejando al darse cuenta de que nadie se encontraba herido. El jugador de Lyon, Marcelo, cometió un error luego de realizar esta falta y recibir amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando a la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Cuando este balón llegaba de forma amenazante hacia su posición, el portero de Leverkusen, Hadrici, no le quedó de otra que tomar el balón entre sus manos de forma apresurada antes de que el delantero del Dortmund se apoderara del mismo. El resultado de esto fue una expulsión por parte del árbitro para el portero finlandés, quien se muestra sorprendido a pesar de que sabía las consecuencias que tendría su decisión. Estas jugadoras del Paris Saint Germain femenino terminaron metiéndose en un aprieto de la forma menos pensada, y es que cuando todo debía quedar en manos de la portería, la intromisión de la defensora acabó por entorpecer todo, y cuando nadie despejaba el balón, la delantera rival aprovechó para presionar y empujar el balón que se encontraba centímetros de la línea de gol, sin duda es una desinteligencia que el equipo tuvo que pagar muy caro. El error que comete este guardameta es sencillamente inexplicable, el mismo sale de su posición para apoderarse del balón dentro del área, pero cuando intenta pasárselo a un compañero, termina girando más la cuenta y mandando el esférico hacia su propio arco. Intenta alcanzarlo, pero ya es demasiado tarde, el balón ya ha entrado y se va a llevar una buena bronca del entrenador de forma inevitable. Jordan Pickford, el portero de Leverton, llegó al partido contra el Leicester City más que preparado, ya que se llevó consigo una botella en donde había anotado los lugares hacia donde ejecutaban los penaltis los futbolistas de los Foxes. El encargado fue James Madison, y gracias a su anotación, el portero inglés se quedó en el medio y detuvo el tiro rival con gran jerarquía. Este futbolista adoptó una forma bastante particular de ejecutar su penalti, toma distancia con su pierna derecha y permanece ahí durante varios segundos, esperando alguna reacción por parte del guardameta. Cuando finalmente se decide a patear, el de los guantes se lanza hacia el lado correcto y logra detener el penalti. Todos los méritos a este último por ser paciente y vencer el duelo. Todos sabemos de la sobrada calidad del centrocampista portugués Renato Sánchez, sin embargo en esta ocasión falló un pase de forma inexplicable, enviándolo directamente hacia los carteles publicitarios. Debe haberse confundido y la frustración se mostraría a claras en el rostro de su director técnico. En este encuentro, el envío al área del Galatasaray intentó ser despejado por este defensor, que de forma contraria a lo que pretendía terminó elevando el balón y cayendo hacia la portería de su propio guardameta, el cual nada pudo hacer para impedir el espectacular gol en propia puerta que acababa de ocurrir. Este defensor intentó meterse en el camino de su portero para despejar el balón, pero lejos de lograrlo tan solo terminó molestándolo y dándole un pase en bandeja de plata al delantero rival que aprovechó sin dudarlo al arco vacío para convertir un gol sumamente sencillo. El enojo del de los guantes es fácilmente visible y no creo que haya teñido palabras muy amigables para su compañero en la defensa. A simple vista puede parecer que el jugador de camiseta negra es un delantero que acaba de convertir un golazo, pero la realidad es que se trataba de uno de los defensores centrales que estaba intentando alcanzarle el balón al guardameta, el cual por encontrarse adelantado no pudo recibir terminando todo en un desafortunado gol en propia puerta de esos que duelen convertir. En este encuentro de selecciones el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala fortuna terminó metiendo el gol dentro de su propia portería, un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar y que dejó con los ánimos por el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. Este jugador del Newcastle mientras sus compañeros preparaban el tiro libre se dedicó a molestar al guardameta y tapar su campo de visión para que no pudiera armar la barrera de la mejor forma. Esto terminó siendo bastante efectivo, ya que su compañero posteriormente logró convertir el gol desde el balón parado y poner a festejar a los aficionados blanquinegros. El brasileño Neymar Jr. es uno de los máximos exponentes del piscinazo en el fútbol mundial. En este partido, cuando se encontraba dentro del área, se lanzó al suelo ante la cercanía de su marcador que claramente no lo había tocado en búsqueda de penalti. Lejos de conseguirlo, el colegiado no se tomó para nada bien el intento de engaño y expulsó del partido al astro del PSG, que caminó resignado hacia los vestuarios. En la Bundesliga alemana, este centro largo cae justo en el lugar indicado para que el delantero del equipo azul convierta el gol y corra inmediatamente a celebrarlo. Por si esto fuera poco para el portero del Hannover, él mismo tenía la mala suerte de que cuando quiere darle un puñetazo al balón, al mismo tiempo su rival se cruza delante de él, golpeándolo sin intención. El árbitro no tiene demasiada compasión y decide expulsar al de los guantes, que sin dudas no estaba en su día de suerte. Luego de regatear de forma espectacular al delantero que se acercaba a presionarlo, este portero se durmió en sus laureles y esperó demasiado con el balón en los pies antes de decidir qué hacer con él. Esto le dio tiempo al rival de incorporarse y arrebatarle el esférico rápidamente para poder definir con la portería completamente vacía y a su disposición. Cuando Mohamed Salah tenía la oportunidad de marcharse solo hacia la portería con el balón dominado, el portero del Newcastle, Nick Pope, no le quedó de otra alternativa que utilizar las manos. Aunque haya sido fuera de su área, zona del campo de juego en donde está prohibido hacerlo, incluso para el portero. El árbitro le muestra la tarjeta roja, aunque Nick ya sabía que eso iba a suceder. Volvamos un poco atrás en el tiempo para ver este ataque del FC Barcelona en donde el centro desviado por el defensor es aprovechado por un joven Lionel Messi para empujar el balón hacia la portería, simulando impactarlo de cabeza. La autoridad máxima de este encuentro, el árbitro, no se percata de lo que había hecho el argentino y convalida este gol ilegal a favor del elenco culé. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos imposibles en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.